Hola amigos de Capturados, la mejor revista digital de mi ciudad, soy Miriam Robles y estoy, vengo de Emprendiendo por Chihuahua y estoy muy contenta de estar esta mañana con una queridísima egresada de los servicios que tenemos de taller Emprende y del consultoría Mejora Tumipe, ella es Bailan Lío y estamos aquí en su negocio en Churro Time CU en esta bonita mañana de viernes que esperemos que siga lloviendo el día de hoy y que se nos antoje venir por un churro Con un chocolate, un cafecito, y pues que rico, ¿no? A romper la dieta, perdón los que están a dieta, pues vamos ahí a provocarles el antojo, pero bueno, un churrito no pasa nada Y bueno Bailan, cuéntanos ya que estamos aquí, aprovecha el espacio y cuéntanos de qué es tu negocio, qué productos ofreces, los sabores y en dónde estás ubicada, muy importante que la gente sepa en dónde está Ok, antes que nada, hola, buenos días, pues mi nombre es Bailan, estamos aquí en Churro Time, estamos ubicados aquí en Soriana Fuentes Mares y pues lo que estamos ofreciendo son churros rellenos De diferentes sabores para escoger, ya sea cajeta, miel, lechera, fresa, Nutella, crema de cacahuate, riquísimos También tenemos lo que son churros espolvoreados que han sido un éxito de esos, ya sean con Oreo, mazapán, nuez o coco Y también ahora para este 10 de mayo aprovecho la publicidad, estamos contando con ramos de churros, de lugar de que regalen un ramo de rosas, pues qué mejor un ramo de churros Y también contamos con charolas de churros, vienen 25 churros con 5 diferentes sabores, ya sea de mazapán, nuez, coco, azúcar, de lugar de que compren un pastel, pues que lleven una charola Otra opción también, muy mexicana, una opción muy mexicana Y algo muy rico, la verdad, riquísimos están ¿Y cuál es el que más se vende? ¿Qué sabor es el que más llevan? Bueno, es el tradicional de cajeta, es el que más nos piden, pero le sigue el de lechera y chocolate Perfecto, a mí me encantó el de cacahuate, se me hizo agua la boca, no debería estar aquí saboreándome, pero bueno, el de cacahuate se me hizo muy rico como que la combinación Entonces, pues ya saben, tienen otras, más opciones de regalo que siempre regalamos, lo mismo, ¿no? Y qué mejor que apoyar lo local Y bueno, vamos a hablar ahora sí de tu camino de emprendedora, Bailan, cuéntanos, ¿por qué decidiste emprender? Ay, bueno, siempre, pues he sido empleada con un salario, ¿verdad? Entonces, pues, estando ahí ya en ese trabajo, pues ves que hay pocas posibilidades de ascender Siempre dependiendo de un jefe o de varios jefes Entonces, como que eso ya me llevó a una inquietud, un sueño de poner mi propio negocio, pues para alcanzar mis metas Tener un mejor crecimiento personal y económico Y a la vez pensando en futuro, en crear un gran negocio y poder dar algunas fuentes de empleo Esa es la parte que, no me voy a cansar de repetirlo, es la parte más bondadosa y más loable De empiezas tú por esas ganas de querer superarte, de tener esta realización personal Pero luego es como una cadenita de favores que tú te profesionalizas, tu negocio crece Y ahí es donde viene la importancia también del consumo local Que cuando tú decides apoyar a los productores, a los comerciantes, a los emprendedores locales Estás abriendo un panorama de más posibilidades de que gente que no cuenta con las mismas posibilidades Pueda tener un empleo digno y productivo Entonces, me encanta, me encanta que pienses así y que lo estés haciendo Y por eso, pues nosotros como asociación civil encargada de emprender por el bienestar social Y de apoyar a todos los emprendedores Vamos a hacer siempre mucho hincapié en el consumo local En voltear a ver todos estos proyectos tan interesantes Y sobre todo que muchos de ellos como que también rescatando esta cultura, ¿no? Que tenemos con todos estos, la comida, los textiles, la joyería, etcétera Entonces, siempre, siempre, siempre va a ser buena opción y buena idea Apoyar a lo local Y bueno, como emprendedora, yo sé que muchas veces queremos iniciar Pero es que no estoy lista, ni emocional, ni física, ni mental Los retos, ¿cómo le voy a hacer? Siempre van a estar los retos independientemente de si decidamos emprender o no Es parte de la vida Naces, retos, naces, retos Entonces, bueno, en tu camino de emprendedora, cuéntanos de algún reto de esos Que ese es un reto sabroso Porque, pues, estuvo ahí, pero ya lo conquisté Ok, bueno, más que todo, este, el reto es sacudirse ese miedo, ¿no? Emprender, el miedo al fracaso El miedo en invertir tus ahorros en un negocio Esa incertidumbre de que no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal Este, pero siempre con la convicción de, 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 que, pues, tienes que pensar positivamente Y arriesgarse, y si no lo haces, en arriesgarte En que si no cumples ese sueño, si no te atreves a realizarlo Entonces, ¿cuándo vas a saber si, si realmente tú puedas hacer un negocio, ¿no? Entonces, pues, pues, el reto más grande fue el sacudirse inseguridades y miedos Y, y atreverse, ¿no? Para poder lograr este sueño Y, pues, bueno, aquí estamos Perfecto Aquí estamos echándole ganas Y, bueno, para quienes nos estén viendo y tengan la espinita de emprender O quienes ya estén emprendiendo y estén precisamente pasando por esta etapa de incertidumbre, de duda, de miedo Vamos ahora sí a platicarles de los programas de capacitación y consultoría Que tomó Beylan en Emprendiendo por Chihuahua Entonces, ella pasó primero por el servicio base que tenemos que es Taller Emprende Es un programa de emprendimiento en donde haces un plan de vida Haces un plan de negocios Tienes sesiones de asesoría para que te revisen Y puedas saber si tu idea es viable o no Si vale la pena irte por ahí o no Y si no, ¿qué es lo que puedes hacer para ajustarlo? Entonces, cuéntanos, ¿en qué te ayudó Taller Emprende? Como primer acercamiento a la capacitación Bueno, híjole, pues sí, me ayudó muchísimo A cubrir ciertas áreas, ¿no? Sobre todo en el área contable Pues yo decía, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo sigo adelante? ¿Cómo sigo mi balance? Entonces, ya al acercarme y ya ellos me ayudaron, me apoyaron Fue muy importante porque cuando estás trabajando, por decir, vimos lo que son costos fijos Llegamos a un punto de equilibrio para la empresa Pero te das dando cuenta que vas dejando unos pequeños detalles Esas cositas mínimas que no tomas en cuenta y no las pones en tu balance No las tomas en cuenta, ¿no? Así es Entonces, que muchas veces eso te merma, te perjudica el crecimiento de tu negocio Al igual que también hay ciertos detalles que te favorecen muchísimo y no te das cuenta de eso Entonces, al tomar el taller, al tener ese asesoramiento Pues todos esos mínimos detalles te ayudan muchísimo para el crecimiento de tu negocio Así es, esa parte es fundamental, el hacerte consciente Porque a lo mejor lo estás haciendo bien, pero ni sabes que lo estás haciendo bien Y ahí no hay problema, el problema viene cuando estás haciendo las cosas mal Y no te estás dando cuenta del porqué O sea, sabes que tu negocio no está fluyendo, no te está yendo bien Pero no ubicas cuál es el problema Y algo que también platicamos siempre mucho es, no dudes de tu idea O sea, primero analiza qué parte de toda esta planeación que tienes Está teniendo la problemática Así es Para que pueda sacar a flote esa idea Que luego esas ideas que nos apasionan y nos pueden tanto De que es que a mí me encanta hacer esto Pero resulta que no está siendo viable La gente no lo está consumiendo Bueno, ¿dónde viene la problemática? Si es la parte financiera, si es la parte de merca Si es mi plan de ventas Muchísimos aspectos que malamente por esta ignorancia Pues no tenemos la oportunidad de detectar, de hacernos consciente Entonces cuando estás trabajando con expertos Que te están capacitando, que te están guiando, te están apoyando Pues vas aclarando toda esta telaraña que por ahí estaba al inicio Y bueno, ya después, hace un año precisamente en plena pandemia Super valiente Bailán Todos nuestros respetos para emprendedores y emprendedoras Que a pesar de todo el caos que está habiendo en la vida Deciden hacerlo Y era algo que comentábamos ahorita De a pesar de eso La importancia de saber decir Necesito ayuda Necesito buscar Ya está aquí Ya no me quiero hacer para atrás Porque ya ha pasado muchísimo ¿Quiénes me pueden ayudar? Entonces fue cuando Bailán Regresó de nuevo con nosotros Sí Nos contactó Por ahí a mi compañera Yuri Fierro Que nos ha de estar siguiendo muy Sí Muy entusiasmada aquí Porque este Te aprecia mucho Bien emocionada Me dijo Por favor, visita Bailán Entonces aquí estamos Sí Y bueno, te acercaste con ella Para el programa de consultoría Mejora tu Mite Cuéntanos aquí ¿Cuál fue tu experiencia Al estar ya uno a uno Con el experto Que te esté diciendo Esto sí, esto no Esto no Sí Bueno Este Ya que Este Tomamos la franquicia Y que decidimos Emprender Pues bueno Llega lo que es la pandemia ¿No? Entonces Bueno Ya teníamos todo Dijimos Bueno Va Sí se puede Sí Sí Este sueño Esta inquietud que tenemos Pues vamos a arriesgarnos Claro que Con toda la Este Todo lo positivo Que teníamos Este Dijimos Vamos a Vamos a Arriesgarnos Claro que Pues sí fue un impacto Este Yo ya había trabajado Con Yuri Me acerqué a ella Al ver que Pues las cosas No iban fluyendo Pues de una mejor manera ¿No? Así es Entonces me acerco a Yuri Ella siempre Con su apoyo Y Y me Y me dijo Que tomara este taller El cual Híjole Son unas personas Maravillosas Donde Katie Y Luis Estuvieron apoyándome Son unas personas Completamente Profesionales Este Te resuelven Tu más mínima duda Siempre dispuestos A apoyarte Y Este Y toman Tu Tu proyecto Toman tu empresa Como si también Fuera de ellos mismos ¿No? Entonces pues Ya al ver Toda la situación En la que estábamos pasando Y todo Me daban tips Me decían ¿Cómo hacer? Leal de por acá Leal de por allá Y pues esto Gracias a ese taller Gracias al taller Emprende Pues hemos podido Mejorar nuestra situación Aquí en el negocio Y pues echarle ganas Este No dejar que Que esta situación De pandemia Nos Nos achicopale O Claro O que nos haga decir No se puede ¿No? Ya no quiero continuar No Hay que echarle ganas Y seguir Y pues invitarlos a todos Que sigan apoyando El El comercio local ¿No? Para que esto siga fluyendo Y nuestra economía Siga fluyendo A nivel estatal Así es Muy importante eso De que todos los emprendedores Autoempleados Y micro y pequeñas empresas Que nos estén escuchando Ojalá y les esté llegando Este mensaje No están solos A pesar de todos los obstáculos Retos Caos que se puede estar presentando Por cosas que no podemos controlar Que no dependen de nosotros Así es Existen instituciones Como nosotros Emprendiendo por Chihuahua Que tenemos estos servicios Para fortalecer Estos proyectos Estas ideas Estos negocios Que ya están operando Y bueno Pues Bailán ya nos platicó Un poquito de eso Pero también me gustaría Que nos platicaras De la parte emocional Del emprendedor Que es muy importante Y que nosotros Por nada del mundo Dejamos de lado Porque sabemos Que somos La principal herramienta De trabajo Si yo no estoy bien Se va a proyectar En todas En todas las áreas De mi vida Entonces En nuestros servicios Va el acompañamiento De un coach Que es un psicólogo Que te ayuda precisamente A despejar todo esto Y te va aclarando El camino Cuéntanos En qué te ayudó Y cómo fue tu experiencia Sí Bueno Aquí me tocó Acompañarme Luis Luis Casas Luis Casas Sí Este Padrísimo ¿No? O sea El estar hablando Que siempre te llega Es cuando las cosas A veces no van fluyendo Tienes como que Esa idea De echarme para atrás ¿No? Pero no Hay que seguir adelante Y como él decía O sea Si es tu sueño Y ya lo llevaste a cabo Pues síguelo O sea No pasa nada Y aparte El manejar El saber cómo manejar El estrés El tener otra perspectiva De los problemas Y los obstáculos Que se te van surgiendo En el camino del negocio Ya el verlos Con otra perspectiva El decir Ok Me pasó esto Pero puedo resolverlo De esta manera Lo veo así Ok Esto me pasó Pero puedo dar este paso Puedo resultarlo Ahora hago esto O simplemente No pasa nada O sea Pasó Pero tengo que seguir Tengo que luchar A resiliencia Sí O sea A seguir adelante Entonces Sí La parte psicológica Ayudó muchísimo Porque sí te hacen ver Desde otra perspectiva Las cosas Claro Y también esta importancia De que un experto Nos ayude precisamente A priorizar A organizarnos Porque también Si traemos toda esta situación emocional Nos estamos estancando Y luego Es que hoy amaneces triste Y no tengo ganas De ir a abrir el negocio Así es De estar atendiendo clientes Porque yo me siento muy mal Entonces El que tengas a un experto Que te pueda ayudar Que te pueda guiar Que te pueda Sobre cómo canalizar todo eso Ese miedo Ese incertidumbre De esas emociones De esas emociones Que estás sintiendo Que sepas qué es De dónde vienen Y cómo puedes transformarlas Esa parte Creo que Lamentablemente Culturalmente En la casa En la escuela Pues no se toca La parte del desarrollo humano La parte emocional Por eso nosotros O sea Siendo conscientes de esto Siempre trabajamos Muy de la mano Con nuestros psicólogos Para que apoyen también La parte del emprendimiento Que sepas cómo administrar Tu tiempo también Porque luego Es un caos Tengo que ir acá Tengo que hacer eso Bueno A priorizar también Entonces Pues qué bueno Que pudiste tomarlo Esto de manera positiva Así es Y que también Como dices Tengo un problema Pero cuál es la magnitud De ese problema Saberlo desde fuera Otra perspectiva Así es Estoy siendo demasiado dramática O realmente Si es tan importante Y requiere una solución Rápida Y toda mi atención Toda mi energía También son cosas Que cuando estás Con un experto Pues vas pudiendo Asimilarlas Así es Y bueno Uno de los tips Que me dice O sea Sal a caminar Un ratito Yo salí a caminar En las noches A despejar Mi mente Y visualizarme En que esto Iba a seguir adelante Eso ayudó muchísimo Y sí La verdad La parte psicológica Que a veces dice Uno Ay cómo que un psicólogo En un negocio No estoy loca Sí O sea no Porque requiero de un psicólogo Pero la verdad O sea sí necesitamos Un consejo psicológico Y la verdad Eso ayudó muchísimo A seguir adelante Me da mucho gusto Ver que pudiste Sobre Y en plena pandemia Eso es algo de admirarse Sí Y que tuviste Que tuviste Esta cercanía De recordarnos Y volver a hacerlo Y verte hoy En un año En plena pandemia Que tengas tu local Aquí en Soriana Fuentes Mares Eso es donde se ubica Para todas las personas Que estén aquí Por el rumbo Pues ya saben En dónde pueden venir A apoyar el consumo local Que conozcan también La historia detrás De las personas Luego pasamos por los negocios Y vemos la vitrina Y vemos a la persona Pero no nos imaginamos Todo el esfuerzo Que se tiene que llevar a cabo Para que tú estés Hoy aquí En este viernes Atendiendo a las personas Entonces Pues qué bonito A todas esas personas Que sí siguen apoyando El consumo local Porque eso significa Que estás apoyando Toda esta situación Emocional Y económica también También las personas Que tienen empleados Pues los apoyas De cierta manera Así es El que puedan seguir Teniendo un trabajo Y bueno Como emprendedora Compártenos ¿Cuál es tu parte favorita? Bueno Más que todo Pues ser mi generadora De mi economía De mis ingresos Eso es lo que más Me satisface Pues también El ver realizado Un proyecto Un sueño Que tenía Pues plasmado aquí Eso también Me da mucha satisfacción Y pues como decías O sea Ver un cliente Que compre tu producto Y ver que le guste Que se va contento Que te hace muy buenos comentarios Tú dices Ok Valió la pena Este esfuerzo Este sacrificio El ver que mi cliente Se vaya contento Dije No pues sigo adelante Sigo con mi negocio Entonces esa es una parte Así muy esencial Para mí El sentirme bien Te motiva a saber Que tu producto es bueno Que la gente lo quiere Entonces pues Es esa gasolina Que te alimenta Todos los días Para Porque si los obstáculos Y los retos Pues no van a desaparecer Así es Pero al menos ya tienes Ah sí Ya tienes las herramientas Y ya sabes Cómo irlos sorteando Cómo afrontarlos Así es Con precisamente Todo este conocimiento Ayer entrevistábamos A un instructor Un colaborador De Emprendizaje por Chihuahua Y platicábamos Precisamente Del conocimiento Es de todos Y para todos Nada más Es que tengas La voluntad De ponerte a buscar Quienes te pueden Quienes te pueden apoyar Si tienes una idea Pero no sabes Por dónde empezar Pero dices Que mi corazón Me late Porque luego nos pasan Es que Pero luego los números Y si invierto mi tiempo Mi dinero Bueno pues acércate A todas estas personas Que son expertas En asesorar Emprendedores Para que sepan Que sí Que no Cuando sí Como sí Todos los sí Y los no Que puedan estar por ahí En esta parte Y bueno Ya nos contaste Esta parte favorita De ser emprendedor Y la comparto Realmente La realización personal Es fundamental Es otro motivo También de vida propia O sea El yo sentirme plena El yo sentirme productiva Creo que es algo Que buscamos Aunque sea inconscientemente Entonces muchas veces El autoemplearte Con algo que te apasione Pues es un generador De esta realización Sí Personal La verdad Y bueno A todas las emprendedoras Emprendedores Que nos estén escuchando ¿Cuál es el mejor consejo Que les puedes compartir? Aunque pues más que nada Ese latido En su corazón Que traen Ese sueño Esa inquietud Ese proyecto Que traen en mente ¿Verdad? Que no lo dejen de lado Que este Que escuchen Ahí su 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 corazoncito Su mente Su proyecto Y que se atrevan Que se atrevan A realizarlo Este Si es posible Si lo puedes lograr Si trabajas Si luchas Si lo deseas Si pones tu corazón En hacerlo Entonces Entonces No 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 dejen de soñar No 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 quiten Este Esa espinita Que hay En cada uno De ustedes Para poder lograr Sus sueños Y sus metas Es muy satisfactorio Este Ver Y Y que lo lograste Que alcanzaste Esa meta Entonces Pues es padrísimo Y pues sigan Sigan sus sueños Cumplan Venzan sus miedos Que eso es bien importante Este Sacudirse Ese manojo De inseguridades Que luego nos da Yo sé que a veces No es sencillo O a veces no hay Posibilidades económicas Pero si tú buscas Si tú Si tú Realmente Eso es lo que quieres Pues adelante Tú sigue tu sueño Y pues Las personas Que ya están En este camino Pues que no claudiquen Que a pesar de que Hay obstáculos Y hay problemas Este Siempre va a haber Algo o alguien Que te pueda ayudar En este caso Tayor Emprende Este Siempre hay personas Que te van a apoyar Para que sigas Tu negocio Entonces No dejen De perseguir Sus sueños No dejen De No duden No duden Exactamente De su capacidad De su capacidad De poder lograrlo Así es Pues muchas gracias Bailan Por Por compartirnos Tu experiencia Por recibirnos Y bueno La última pregunta Pero ya por ahí Lo estuvimos Platicando De esto De cómo me ayuda El emprender A realizarme Como persona Lo comentabas Muy acertadamente La parte económica Ese sustento Sí probablemente Me va a traer Me va a traer El estrés Y los obstáculos Y los problemas Pero algo más Que nos puedas compartir En relación con eso Como mujer En que te ayuda A tener tu propio negocio Híjole Más que todo La satisfacción De decirme a mí misma Lo logré O sea Logré esta meta Entonces te da Como una seguridad En ti misma De que puedes lograr Todo lo que te propones Así es Y que no hay sueño pequeño Que muchas veces Tenemos esas ideas Pero No, cómo voy a estar Haciendo yo eso Pero puede haber Un gran potencial Si lo sabes canalizar Entonces pues Fue un placer Estar escuchando Ya habíamos platicado Por mensajito Pero ya tenerte aquí En vivo Escuchar Esta experiencia Que a nosotros Como parte del equipo Pues nos motiva Son esos incentivos Que recibimos De también nosotros Seguir trabajando Muy duro Seguir haciendo alianzas Para poder llevar Todos estos servicios Con becas Que es como funcionamos Al ser una asociación civil Que puedan recibir Toda esta calidad De estar trabajando Con expertos Pero que Tengas una beca Disponible para hacer uso Porque somos conscientes De que estás emprendiendo Y a veces no tienes El recurso Porque pues tienes Que invertir aquí Y allá Entonces que sepas Que existimos Como asociación civil Dispuestos para ayudarte Y bueno Antes de irnos Nos gustaría Que nos mostraras Para que se les antaje También a las personas Los churros rellenos Los sabores que tienes Y por aquí Al joven detrás de cámara También Que Que se coma Un churro relleno Un churro relleno Sí, yo les dije No se van a ir de aquí Hasta que no prueben Mis churros Para que vuelvan Y este Y les van a encantar Claro que sí Mira Perfecto No sé qué sabor Se te atoche Yo cacahuate Definitivamente Ok, muy bien Vamos a darles un churro relleno De crema de crema de crema De crema de cacahuate Y bueno En lo que Bailán Nos prepara un churro Que también espero Que se les antoje Es la intención De que puedan venir Darse la vuelta Aquí a Soriana En Soriana Fuentesmares Recordándole Así es Este Se vale romper la dieta Un día a la semana No pasa absolutamente Nada Así es Y este Y pues bueno La importancia De seguir apoyando El consumo local Que recordarles Muchas gracias Que es alimentar Todos estos sueños Y de saber Como dices tú Esta realización personal De que es posible Y esto no es nada más Por parte del emprendedor Sino como sociedad También nos corresponde El seguir apoyando Nuestra economía local Le va bien a un emprendedor Le va bien a toda la comunidad Y también Todos esos emprendedores Van abriendo puertas Para los que siguen Para que el camino Sea más fácil Probablemente de la situación Que les tocó Anteriormente vivir Así es Y bueno pues Nos despedimos Yo ya tengo mi churro Que se me antojó mucho El relleno de cacahuate Y pues nos vemos La próxima semana Visitando a otra emprendedora Quien también nos va a estar Contando su experiencia Y cómo ha estado Toda esta situación Ahorita con la pandemia Para llevarles más tips A todas las personas Que desean emprender Muchas gracias Por habernos sintonizado Gracias Gracias Bye Ahorita con la pandemia Ahorita con la pandemia Ahorita con la pandemia